Completo con DirecTV, las mejores películas, series y una impresionante cobertura en deportes en vivo. Suscríbete ahora al Entertainment Combo de DirecTV, que por 52 pesitos, con Ivo incluido, tienes conexión a dos televisores en tu casa, servicio HDDVR para pausar la programación en vivo o grabar tus programas favoritos, acceso a DirecTV Play para que lleves tu contenido contigo. Todo esto por 52 dólares con Ivo incluido, sin sorpresas, en tu factura, más instalación en 48 horas garantizado. Oye, escucha bien, si llamas ahora, llama ahora mismo, te llevas un bono de 150 dólares al cambiarte a DirecTV, J.D. ¿Cómo es? Espérate, último momento, me llegó este papel aquí, llama hoy al 787-620-5220 y llévate un bono de 150 al cambiarte a DirecTV. ¿Ustedes escucharon eso? ¿Sí? Ah, pues míralo ahí, aprovecha este bono brutal y es por tiempo limitado y solo cuando llamas al 787-620-5220. Alex. DirecTV enfocado en tu entretenimiento, los números uno. Bueno, yo tengo aquí dos chicas buenas, Maidelín, al micrófono, ¿cómo está? Bien, a mí tú. Viene de la clase graduanda, de San Lorenzo. ¿Y su nombre por acá? Carla. 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 Chica, yo tengo, este juego está bien bueno porque antes de comenzar, yo le voy a regalar 200 dólares. ¿Ok? Ahora, se llama Puerta Quiz. Yo le tengo un quiz, cinco preguntas. Por cada pregunta, antes de yo hacer la pregunta, ustedes me van a apostar 40 dólares. Más, apuéstame, Naidelín, apuéstame tus primeros 40, lo pone aquí en el negro. ¿Ok? 40 pesos. Ahora, si tú me contestas bien, ustedes me contestan bien la pregunta, yo le devuelvo los 40 para atrás. Si me la contestas incorrecta, perdieron los chajos. ¿Está bien? Las dos, pueden entre las dos. ¿Está bien? Se ayudan entre las dos. Ok, perfecto. Apuesta Quiz. Preparados, primera pregunta, silencio total. En la novela recientemente entrenada por Telemundo Puerto Rico, Marash, ¿en qué trabaja actualmente el protagonista? Chelal. A, en una librería. B, en un parque. C, en una panadería. La A. La A, en una librería. Y eso es correcto. Muy bien. Oye, ya todo Puerto Rico pegado. Ok, amiga. Apueste 40. Próxima pregunta. Dice aquí. ¿En qué película aparece la canción titulada Summer Nights? Yantre, qué bien me queda la pronunciación. Summer Nights. Se escucha la B, ¿verdad? Super. A, Greece. Literal B. La La Land. Literal C. In the Heights. Wow. Muy bien. Literal A, Literal B. O Literal C. Literal A. Greece. Sure. Yes, yes. This is correct. Muy bien. Muy bien. Le devuelvo el dinero para atrás. Yes. Ok. Give me $40, please. 40. Next, please. Next question. Next question, please. ¿Cuál es el género cinematográfico de la película coreana titulada? Anda, el diantre. Ese está más difícil que los nombres de Turquía. Diantre. Yoheunón, Nabeunón y Zanganón. A, Drama. B, Comedia Romántica. C, Aventura y Acción. Yoheunón, Nabeunón y Zanganón. A, Drama. B, Comedia Romántica. C, Aventura y Acción. Chica. La A, la B o la C? La C. La C. Y eso es... ¡Correcto! Vuelvo, Chapa, atrás. Apuéstate 40 más para la próxima pregunta. Viene. Esa fue un chivito, ¿verdad? Próxima. En la película alemana titulada... Los apuntadores, ¿tienen para adelante los apuntadores? Los apuntadores, ¿tienen para adelante? ¡Yeyen Daiwan! ¿Cuál es la mezcla de nacionalidades que tiene el protagonista? A, Chino Alemán. B, Turco Alemán. C, Árabe Alemán. C, Árabe Alemán. C, Árabe Alemán. Letra B. Letra B. Turco Alemán. Y eso es... ¡Correcto! Estas nenas me tienen impresionado. Apuéstate 40 más. Viene. Son chivos. Próxima. En el programa Hoy Día Puerto Rico, transmitido por Telemundo Puerto Rico. ¿Cómo se llama el chef de la sección de cocina? A, la chef Noelian. B, la chef Giovanna. La C, chef Marilyn. Y le queremos enviar felicitaciones, feliz cumpleaños a Dagmar. Felicidades Dagmar. Un besote de acá de Puerto Rico, ganes de todos tus compañeros. Dagmar, felicidades. Feliz cumpleaños. En el programa Hoy Día Puerto Rico, transmitido por Telemundo Puerto Rico, ¿cómo se llama la chef de la sección de cocina? A, chef Noelian. B, chef Giovanna. C, chef Marilyn. La C. La letra C. La A. La A, es la A. La A. La C, la C. La C. Ok. La C, ok, la C. El programa de Hoy Día Puerto Rico, y disculpen a mí que yo también. Hoy Día Puerto Rico, que está nuestro Ivón y Gato. Transmitido por Telemundo Puerto Rico, ¿cómo se llama la chef de la sección de cocina? De 8 a 10. Chef Noelian. B, chef Giovanna. Y C, chef Marilyn. El que está confundido soy yo. Este. Noelian. Noelian. No, la letra C. La letra C. Y esa es. Sí, correcto, la chef Marilyn. Por la mañana. Noelian es nuestra amiga. De día a día. Que está Dagmar, que le envío un beso. Que feliz cumpleaños, Dagmar. Ok. La chef Marilyn que está por la mañana. Que, mira, están ya tempranito aquí. Tienen los 40 pesos para atrás. Vamos y... Adiós. Se ganaron todos los chavos. 200 dólares. Invicta. Muy bien. Gracias, chicas. Y ahora yo quiero que me llamen 641-2178. Nos vamos con los chicles, J.D. Así me invito es. Hay varios chicles. Ahí está el frente del público. Llama ahora y dinos cuántos chicles hay. ¿Qué pasó, Ale? ¿Qué pasó? Llama ahora mismo, 641-2178. 641-2178. ¿Cuántos chicles hay? Cuéntalo, cuéntalo. Mira, hay menos de 400 y más de 300. ¿Cuántos chicles hay? ¿Cómo? Hay menos de 400 y más de 300. ¿Cuántos chicles hay? Por 200 dólares. Primera llamada. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Aló. Hello. ¿Sigue usted ahí? Hello. Buenas noches. Bien, ¿sí? Ahí está. Sí. ¿Cuál es su nombre? Zoraida. Zoraida. Sí. ¿De qué pueblo? De Yabucoa. Zoraida, hay menos de 400 y más de 300. ¿Cuántos chicles hay por 200 dólares? 3.85. ¿3 qué? 85. ¿3.85? No, hay menos de 3.85. Gracias, mi amor. Última llamada. Viene 641-2178. 641-2178. Hay menos. Póngelo ahí. ¿De 3? 85, dijo ella. Sí. Ok. Hello. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿qué me habla? Manuel Nieves. Manuel Nieves. Manuel. Sí, muelo. Más de 300 chicles, menos de 3.85 por 200 dólares. ¿Cuántos hay? 3.45. ¿3 qué? 3.45. 3.45 a la una, 3.45 a la dos, 3.45 a la, no, eran 3.31, no pudo ser, yo voy a una pausa, pero vengo rápido con el sábelo todo, por 12.222, sigo, llamada telefónica, quédate ahí, de Puerto Rico gana, viene por ahí lo que está en el show, Eddie, vengo ya. Así invito, aquí está el público, Puerto Rico gana, no te quites. Mira qué lindo. Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en casinometro.com. Mucho más que un casino.